Estamos aquí con más de café caliente, proporcionándoles información muy importante a todos ustedes. ¿Se han fijado que de repente venimos y sentimos como que nos está doliendo esto por acá y también por este lado? Les voy a contar un poco de información acerca de las paperas para que usted tenga precaución y sepa cuáles son las causas y los síntomas. Las paperas. Otro nombre que recibe este virus es parotiditis. Las paperas son causadas por el virus de las paperas. La enfermedad comienza con estos síntomas. Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio, pérdida de apetito. Luego de la aparición de estos síntomas, las glándulas salivales bajo las orejas o mandíbula se inflaman. Esta inflamación puede ser uno o en dos lados de la cara. Los síntomas duran entre 7 a 10 días. Las complicaciones serias son muy raras. Se puede adquirir paperas por estar con otra persona que tenga la enfermedad. No existe un tratamiento para estas, pero la vacuna contra las paperas, el sarampión y la rubiola, triple viral o MMR por sus siglas en inglés, pueden prevenirla. Antes de los programas de vacunación en los Estados Unidos, las paperas eran una enfermedad muy común entre recién nacidos, bebés y jóvenes. En la actualidad, esta enfermedad es muy poco frecuente, aunque en Honduras no se ha erradicado. No es tan alto el número de ingresos en los hospitales por este tipo de virus.